¿Qué tal amigos del Cenami? Nos encontramos nuevamente en este espacio Climadatos El Niño para compartir información acerca del último comunicado oficial en FEN emitido este 15 de marzo sobre el estado del Niño Costero es decir, el calentamiento de la temperatura superficial del mar frente a las costas norte y parte de la costa central del Perú respecto al Niño Costero se espera una transición de condiciones cálidas débiles a neutras en abril la cual continuaría hasta mayo en junio experimentaríamos una transición de condiciones neutras a frías y finalmente de julio a septiembre tendríamos una mayor probabilidad de condiciones frías por otro lado en el Pacífico Central son más probables que las condiciones cálidas varíen de moderadas en marzo a débiles en abril mientras que de mayo a junio experimentaríamos condiciones neutras mientras que de julio a septiembre son más probables las condiciones frías bajo este contexto el pronóstico estacional para los meses de abril, mayo y junio 2024 indica que las temperaturas del aire en promedio estarían dentro de lo normal en la costa peruana en cuanto a las lluvias es más probable que la costa norte y sierra norte registre entre normales a inferiores a lo normal además en lo que resta de marzo se esperarían episodios de lluvias de ligera a moderada intensidad en zonas focalizadas en la cuenca media y alta de Tumbes y Piura en cuanto a los caudales de los ríos se espera que entre marzo y junio los ríos Tumbes y Piura tengan un caudal normal a debajo de lo normal mientras que en la zona centro y sur del Pacífico se esperarían caudales normales sin descartar crecidas repentinas especialmente en marzo el cenami como parte del ENFEN continuará vigilando de cerca las condiciones atmosféricas ¿Qué tal amigos del cenami? nos encontramos nuevamente en este espacio Climadatos El Niño para compartir información acerca del último comunicado ENFEN emitido este 15 de marzo sobre el estado del Niño Costero es decir, el calentamiento en la superficie del mar ¡ay! calentamiento en la superficie del mar y proporcionando información oportuna y confiable los invitamos a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y página web el Gracias por ver el video.